Enedina, la aclaración en este caso es por una colaboración que supuestamente había pedido la familia por la salud de Raúl Elgueta. Sí, yo lo que quiero agradecer infinitamente es a toda la gente que desde el principio cuando pasó esto de Raúl, nos ayudaron dándonos aliento, ánimo y principalmente con la oración, que yo siempre pedí eso, una cadena de oración para su salud. Pero lo que yo quiero aclarar principalmente es que llegando a Villa ayer me he enterado que hay alguien, que no sé quién es, que está pidiendo colaboración plata en nombre de mi hermano, que en ningún momento la familia ni nosotros hemos pedido ese tipo de cosas. Lo único que hemos pedido y seguimos pidiendo es la oración para que él siga adelante, porque cada día que va pasando realmente de a poquito va mejorando y eso es lo que más nos importa en este momento. Y el agradecimiento especial para todos porque todo el mundo quiere colaborar de alguna u otra forma. La colaboración especial que pueden hacer es seguir apoyándonos y orando por él. Y de todas maneras hay mucha gente que quiere ir a verlo, que también lo pueden hacer. El tema que el horario de visita en Bariloche es muy poquito, es media hora. Entonces cuando va mucha gente tratamos de que aunque sea todos los vean un ratito porque todos los quieren y todos quieren ver cómo está. De todas maneras yo las veces que he podido he puesto mensajes en el Face para decirle a la gente que es la mejoría que va teniendo cada día y creo que eso es lo más importante. Han sido muy prudentes con Raúl, ustedes como familia muy unido. Y bueno, por ahí la gente también quería saber, ¿no? Por parte de ustedes, cuál era la evolución que él tenía. Sí, efectivamente. Desde un principio nosotros no podíamos dar información porque eso el médico realmente nos decía, bueno, chica, hasta ahora no podemos decirles nada, simplemente que él está muy grave y que solo depende de él. Entonces a medida que pasaban los días y teníamos alguna evolución favorable, yo principalmente me iba al Face un toquecito y decía, bueno, hoy está mejor, cosas que la gente realmente necesita saber. Pero eso lo hacía yo como persona y como hermana de Raúl. Y después lo que me ha molestado mucho también es que cuando la gente no está informada, dice muchas cosas que realmente no son. En un primer momento cuando hablamos con la gente del hospital, con el cuerpo de médicos, el jefe médico Rodrigo López, nos comentaba en el estado en el que había llegado Raúl al hospital y que fue primordial hacerle esa reanimación para que él pudiera llegar a Bariloche. Sí, esa es otra cosa que también molestó un poquito porque yo en ese momento cuando pasó el accidente no estaba en la localidad, pero mis compañeros que estaban con él, en ningún momento Raúl llegó sin vida al hospital. Él llegó con vida. El tema que ellos tenían que hacer todo rápido para poder derivarlo a Bariloche. Pero la molestia de la familia fue exactamente esa porque aparte, no solamente por nosotros, sino por mi papá que es una persona ya adulta y que esas cosas a él le hacen mal. Él estuvo unos días muy mal por este tema y bueno, gracias a Dios ahora está sobrellevando la situación. Pero la molestia sí fue esa de la declaración del doctor que dijo que él había llegado sin vida y que nosotros sabemos que realmente no fue así porque los compañeros del grupo que lo llevaron al hospital, él estaba muy mal, muy grave, pero estaba con vida. Sí, ellos hablaron específicamente del trabajo que realizaron aquí en Villa Langostura como para poder derivarlo y tener en cuenta que hay una hora de viaje aproximadamente como para que él pueda pasar ese viaje y llegar a Bariloche. Sí, en eso nosotros creo que no vamos a tener nunca algo especial para agradecer todo lo que hicieron por él porque realmente se movieron muy rápido, hicieron todo lo que estaba a su alcance para que él pueda llegar al menos a Bariloche y allá ser asistido. Te digo que agradecer, un agradecimiento a todo el cuerpo médico que estaba ahí, al chofer, que la verdad que yo creo que en estos casos se ve el profesionalismo de la gente que está en el hospital. ¿Fue intervenido quirúrgicamente hace algunos días, Raúl? No, las cirugías que le hicieron fueron hace aproximadamente tres semanas y la única cirugía que le queda poder hacer ahora es la parte del brazo, que una vez que esté bien estable, sin fiebre, se lo pueden hacer porque es algo complicado complicado porque puede tener algún virus o algo, pero en realidad la evolución de él cada día va mejorando cada día un poquito más. Él todavía está inconsciente, pero bueno, se despierta ratito, da señales de movimiento de las manos, de las cosas que son muy favorables principalmente para la familia y para los médicos que realmente dicen este hombre sí que no se puede creer lo que está haciendo, porque él de un principio luchó hasta ahora, sigue luchando y creo que le va a costar mucho porque es un proceso muy largo, pero en cualquier momento ya va a volver a su lugar. Se habló de un virus hospitalario, ¿eso es cierto? No, en ningún momento tuvo ningún virus hospitalario, simplemente los cuidados por los primeros días, las visitas eran restringidas únicamente familiares por ese mismo tema de los virus, pero hasta el momento, gracias a Dios, no ha tenido ningún virus y sigue evolucionando.